Mi niña de mis ojos, nadie te va a querer Como ya a ti te quiero, y tú lo sabes bien Mi niña de mis ojos, si tú quieres ser Tu esclavo todavía, yo me rindo a tu piel Dime tus condiciones, hazme tus peticiones Tú pides sin escatimar, no hay limitaciones Tú eres mi capitana, tú dime qué propones Que estoy pa' cumplir todas tus misiones Quiero ser más genial, cumplirte más que tres deseos Todo lo que quieras tú pedir, yo lo que quiero verte feliz ¿Por qué eres? ¿Por qué eres? Un arcoíris pa' mi sol Tan bonita, tan perfecta Me unigo a todo Mi niña de mis ojos, nadie te va a querer Como ya a ti te quiero, y tú lo sabes bien Mi niña de mis ojos, si tú quieres ser Tu esclavo todavía, yo me rindo a tu piel Tu mayor seguidor, tu fiel admirador Área lo impensable, todo por tu amor Yo no puedo estar sin ver tu escena Un tiempo sin verte, es cumplir con pena Yo no puedo separarme, de tu belleza ni un instante Yo contigo quiero estar, hasta que mi luz se apague Porque eres, porque eres, porque eres el componente esencial De la fórmula, de la fórmula, de mi felicidad Quiero ser para ti, irreemplazable Porque no contemplo la idea de olvidarte Mi niña de mis ojos, nadie te va a querer Como ya a ti te quiero, y tú lo sabes bien Mi niña de mis ojos, si tú quieres ser Tu esclavo todavía, yo me rindo a tu piel Tu esclavo todavía, yo me rindo a tu piel